Menos de 7 horas para el cierre de mercado y todos atentos al móvil para ver si salta la bomba y Mbappé acaba llegando al Real Madrid. Hay noticias que dicen que sí, hay muchas o la mayoría que dicen que no. Bueno, voy a hablar de ellas y os voy a dar lógicamente mi opinión. Vamos a hablar de todo ello. Ya sabéis, bienvenido a tu canal, bienvenido a mi libreta. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a este vídeo de la última hora de fichajes en el mercado del Real Madrid. Estaréis diciendo, pues todavía no ha terminado. Quedan 7 horas todavía cuando emita este vídeo, 5 de la tarde, pero la esperanza de que tengo de que venga alguien es nula, es cero. Tengo un 1% de que venga un delantero, el que sea, y tengo un 2% de que venga Mbappé, o sea, y estoy tirando muy para arriba. Así que esa es mi expectativa, a pesar de que hay noticias que apuntan a que, bueno, puede haber algún tipo de esperanza, como por ejemplo la de los fichajes de Barcola y Colomboani por el Paris Saint Germain, el internacional francés, ex ya del Eintracht de Frankfurt, ha sido esta misma mañana cuando se ha hecho oficial el fichaje por el Paris Saint Germain y ayer se cerró el de Barcola, por lo tanto, otros dos delanteros para la delantera del Paris Saint Germain. Y bueno, una vez que se han hecho estos fichajes, pues mucha gente está con la esperanza de, bueno, el Paris Saint Germain ha fichado a los sustitutos de Kylian Mbappé, tiene 7 delanteros ahora mismo con Mbappé arriba, Asensio, Kanguili, Gonzalo Ramos, Barcola, Moani, Kylian Mbappé y Osman de Pele. Son 7 en total y muchos seguro que estáis pensando, jo, es que son 7, Equitique también, pero Equitique lo quieren ceder, lo quieren traspasar, veremos si consigue hacerlo el Paris Saint Germain, pero vamos a contar con los que va a jugar, son 7 y muchos están con la esperanza de, joder, tiene 7, pues tiene más que doblado las posiciones, por lo tanto, es claro que el Paris Saint Germain necesita vender a Mbappé y está esperando a cerrar estos fichajes, el de Moani y el de Barcola, para sacar al francés. Vamos, lo que viene siendo un Gareth Bale, como pasó con el Tottenham cuando vino el Gales al Real Madrid, que el Tottenham esperó a cerrar los sustitutos o los fichajes que tenía pensado hacer antes de anunciar el traspaso de Gareth Bale, pero la diferencia es que el Paris Saint Germain no necesita, no tiene problemas de dinero, para que me entendáis, no tiene problemas de fair play financiero como se está comunicando el fair play financiero en Francia, lo que te exige es que tú tengas liquidez para cubrir esos gastos que tienes, que tengas solidez económica, y esto es un problema que el Paris Saint Germain no tiene, y si es que lo tiene, pues vende un jugador suyo a Qatar, como hizo con Berratti, y problema solucionado. Esta idea del fair play financiero que el Paris Saint Germain tiene que vender, olvidaros de ella, porque se ha demostrado durante los años que no tiene sentido, en cuanto a los sustitutos, pues esto es lo mismo que pasó en el verano del 2021 cuando fue Messi, que todos pensábamos que llega Messi, sale Mbappé y al final se quedaron Messi, Mbappé y Neymar, ni salió ninguno y entró el argentino. Así que claramente, esto para mí es sumo, más luego está la noticia, que no os la quise traer al canal, porque es que la di muy poco sentido, la de Voz Populi con el periodista Joaquín Hernández, que parece que debe ser un buen periodista con el tema económico, pero con el tema deportivo, parece que no se entera que este es un caso especial, no es un caso normal al uso, que con la información que él le podían haber dado, lógicamente podía servir, pero es un caso muy muy especial. También se habló que ese stories de Instagram que puso Kylian Mbappé, en el que puso un símbolo de una bomba, dos manos llegando a un acuerdo y fuego, se interpretó como A o renovaba o B fichada por el Madrid, y está claro que no ha pasado ninguna de las dos, por lo tanto, otra vacilada más de Mbappé, que le gusta vacilar a la gente y sobre todo yo creo que a la prensa, yo creo que lo hace para hacer la puñeta a la prensa, claramente. Y bueno, lo dicho, hay noticias que nos pueden dar a tener la esperanza de que vaya a venir, pero si hacéis un repaso de noticias anteriores o pequeños detalles que nos daban esperanza anteriormente, al final han acabado en saco roto, han acabado en fracaso, por lo tanto, lógicamente, olvidaros de este tema, del tema de Kylian Mbappé. Veremos para 2024 porque lo veo más complicado, de hecho, Alkelaifi ha dicho, bueno, también se habían interpretado las declaraciones de Alkelaifi, si es que no hay más tío que no quiere ver las declaraciones de Alkelaifi en el sorteo de la Champions, en las que dijo, os leo literalmente, Mbappé es jugador del PSG, hemos tenido muy buenas conversaciones con él, es un magnífico jugador, también como persona y como profesional. Hemos hablado con el resto de su familia, o sea, barra su madre. Muchos decían que no estaba siendo rotundo, que no estaba diciendo que Mbappé iba a continuar en el PSG rotundamente, que estaba siendo, bueno, que no daba muchas cosas a entender, no afirmaba nada, pero es que, lógicamente, lo que dice es que Mbappé es jugador del PSG, no sé qué más tiene que decir para decir que se queda. Así que, olvidaros de todo este tema, de todas las esperanzas que os puedan dar en las últimas horas, que os van a hacer para manteneros atentos a televisión, a canales de YouTube en directo, no va a venir. Olvidaros, no perdáis el tiempo mirando el móvil y mirando programas de televisión, disfrutar de la tarde, porque el jugador francés no va a venir. No es información, lógicamente, soy el que menos información tiene del mundo, pero si hay medios o periodistas como Mario Cortegana, que es de los que el año pasado anunció que no iba a venir y ha dicho que él no ve por ningún lado que vaya a venir, pues, lógicamente, José Félix Díaz, que si pregunta al Madrid, el Madrid no te digo que le vaya a decir la verdad, pero no le va a mentir diciendo que no va a venir. Así que, olvidaros de este tema, lo único que veo es que, bueno, ya ha habido una salida, que es la de Renier, que se va al, ¿cómo se llama? El equipo italiano, el Frosinone, creo que se llama, el equipo italiano, no lo conozco, se va a seguir de un año, hasta 2024, luego regresará, y, bueno, el que parece que ahí andan ahí negociando con la Real, aunque parece que no llegan a un acuerdo, es con Odriozola, el Real Madrid con la Real Sociedad, para la salida de Odriozola, veremos si llegan a un acuerdo y conseguimos que salga Odriozola y hacemos hueco en la plantilla, para que puedan subir canteranos, no para que vengan fichajes que no van a venir. Así que, lo dicho, no os hagáis esperanzas, no estéis atentos al móvil, no perdáis el tiempo mirando programas en directo, porque no va a venir. Lo dicho, mi opinión es esta, como siempre os digo, ahora queda lo vuestro, creéis que va a venir, que sí, que no, como veis la delantera del Real Madrid, pobre, escasa, yo creo que son dos palabras que definen, y nada más. Os leo, dadle al me gusta, suscribiros, como siempre os digo, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo. Adiós. Adiós.